300 expositores de Colombia y Latinoamérica, 6 pabellones con innumerables sorpresas gastronómicas y cerca de 25.000 visitantes constituyen el escenario de la séptima edición de la Feria Alimentec en Bogotá. Alimentec es la principal reunión de expositores de la cadena alimenticia, que reúne en un solo escenario todo lo relacionado con maquinaria para el procesamiento de alimentos, alimentos procesados y una gran muestra exportable. El SENA se vincula a Alimentec a través del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, con la presencia de un aula móvil y participación en la agenda académica con 10 charlas impartidas por expertos instructores. Bueno, nosotros en esta feria queremos mostrar nuestra cocina colombiana, entonces estamos con un instructor que llegó del Amazonas también, vamos a fusionar la gastronomía de todas las regiones de Colombia.